No, no sé cómo fue que sucedió Te metiste hasta el fondo de mi corazón, mi amor Yo sé que no eres libre por eso tú me dijiste adiós Que lo nuestro del principio siempre fue un error, un error Por las noches le grito a la luna si ella te ha visto Y las nubes contestan con lluvia llorando y dolor Cómo extraño esta dulce sonrisa respirar tu aliento Por las noches te sueño y despierto muriendo muy lento Cómo te extraño amor, cómo te extraño Y si supieras cuánto te extraño No, no sé cómo fue que sucedió Te metiste hasta el fondo de mi corazón, mi amor Yo sé que no eres libre por eso tú me dijiste adiós Que lo nuestro del principio siempre fue un error, un error Por las noches le grito a la luna si ella te ha visto Y las nubes contestan con lluvia llorando y dolor Cómo extraño esta dulce sonrisa respirar tu aliento Por las noches te sueño y despierto muriendo muy lento Cómo te extraño amor, cómo te extraño Cómo te extraño amor, cómo te extraño